El derecho a no ser maltratado, torturado, privado de libertad, privado de condiciones mínimas de vida. Pues entrar dentro de la evolución moral que tiene cualquier sociedad. I know about your work as anthropologists and I would like to make you some questions. The dominant tradition maintained that the white man was a separate being who had been granted dominion over the land, races, women, children and animals. Hay muchas personas y muchos poderes y muchos intereses que se han servido de esto por muchos años y en silencio. Mucha gente está sacando plata por decir una manera. O sea, es un problema político y sindical. El tráfico de animales es el segundo gran negocio en el mundo, ilegal. Por el volumen y porque no está tan penado como el tráfico de armas, ponele. Eran 15, 20 mil dólares un chimpancé, 20 años atrás. Ellos no querían acabar con su negocio. Entonces yo era un obstáculo. He tenido amenaza diciéndome que me van a bajar si no dejo de molestar pidiendo la libertad a los animales. ¿Crees que debería preocuparme por estar investigando esto? Totalmente. ¿Cómo nos salimos de un orden sagrado donde los que meamos de pie tenemos supremo poder sobre todos nosotros? Ha habido una evolución en el sentido de integrar cada vez más seres dentro del concepto de persona. Y cuando le preguntamos quién era él, él decía, orangután, persona. Pero, por favor, recordemos esto. Sandra en su mente vuela y eso es lo que la mantiene viva a mi entender. Dentro de 100 años, lo que hoy estamos discutiendo estará totalmente superado? No lo sé. Pero sí creo que el debate recién está empezando. No todas las personas tienen que ser necesariamente humanas.